Ayer, o antier, que estábamos en Kingston, Jamaica, en la cumbre del CARICOM y Estados Unidos, y dije allí al presidente Obama que el Caribe es como la cuarta frontera y efectivamente es la más porosa de la región y es la que conecta a los dos grandes continentes del hemisferio occidental. Así que celebramos, pero como dijo la presidenta de Argentina, esa celebración viene junto con o casi simultáneamente con la noticia de nuestro amigo y vecino de CELAC, de la Comunidad de las Américas, con respecto a esa orden ejecutiva contra Venezuela. Y como dije antes, lo que ha sucedido con Cuba y Estados Unidos ha sido el resultado del diálogo, y un diálogo que quizá duró mucho tiempo, pero fue diálogo. En otras palabras, yo no vi bombas ni nada que quiso invadir a Estados Unidos o viceversa, pero continuó la lucha con las voces de los pueblos y las voces de los líderes de la región. Lo que pido entonces en este momento, presidente Maduro, es que colectivamente alcemos nuevamente nuestras voces e individualmente como naciones de la región volvamos a alzar nuestras voces contra esta orden ejecutiva que, por cierto, usted nos recordó. Hubo una similar que luego fue seguida de una invasión. Hubo una orden ejecutiva similar en la historia que fue seguida de una invasión. Así que si bien es una orden ejecutiva que está en papel, que no ha sido una declaración de guerra, ni un acto alguno, sí nos lleva a gran preocupación. Y hago estos comentarios iniciales porque pienso que después de haber escuchado al presidente Obama y al presidente Castro y al presidente Maduro, justo antes de hablar usted pensé, esta cumbre ha indicado cosas muy positivas con la presidenta de Argentina. Y luego venimos nosotros del Caribe, en donde solemos decir que cuando los elefantes juegan y bailan, la grama queda destruida. Y cuando los elefantes bailan y cantan, se destruye un poco la grama. Y nosotros somos con la grama en el CARICOM. Somos pequeños países, muy independientes, pero muy a favor de la democracia y el Estado de Derecho. Creemos inherentemente en la soberanía de las naciones. Y por lo tanto, estamos junto con usted, presidente Maduro, por su soberanía y por la autodeterminación y el derecho de sus pueblos a ser regidos como ellos quieran. Y pido que todos aquí alrededor de la mesa, al hablar y creer en esto, hagamos lo que nos toca hacer en este momento ahora que empieza esta orden ejecutiva, que hablemos y que hagamos lo posible para que se elimine esta orden. Porque como los que estamos en el CELAC, que creo que somos 54, 53 naciones en CELAC, ya hemos firmado la declaración en ese aspecto. El CARICOM representa a 14 de las 33 naciones, o sea que somos casi la mitad. Y en esta Cumbre de las Américas de las 35 naciones, las únicas dos más que se han agregado al CELAC serían nuestro buen amigo, el primer ministro Harp de Canadá, y el presidente Obama. De manera que de las 35 que estamos aquí representados hoy, 33 han dicho que este decreto es innecesario y debería retirarse. Y trabajaremos para lograr eso. Y CARICOM tiene una voz muy fuerte. Somos casi la mitad del CELAC y casi la mitad de la Cumbre de las Américas. Así que si bien somos pequeños parecitos, tenemos una voz unida y fuerte sobre esto. Gracias. Gracias.